Hoy te voy a mostrar cómo puedes agregarle íconos a un botón. Generalmente cuando queremos agregar un botón pero le queremos agregar íconos, lo que tendremos a realizar es agregar un contenedor, el cual lo vamos a dividir en dos partes, y del lado pequeño agregamos un ícono y del lado mayor agregamos un texto. Pero lo que podemos hacer es simplemente agregar nuestro botón y en las opciones de data activar este pequeño checkbox para agregarle un ícono a nuestro botón y simplemente tenemos que seleccionar el ícono que deseamos agregar a nuestro botón. De esta manera es más sencillo el poder realizar nuestros botones a comparación de cómo lo habíamos realizado con anterioridad, además de que el poder modificar sus características también se nos hace mucho más fácil. Espero te haya servido y lo puedas implementar en tus aplicaciones. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!